Hablemos de música. Mi nombre de usuario es Arroba y Delixa y en esta semana de género bolero les traigo un tema titulado Sabor a mí, en compañía de los hermanos Bolívar y de mi esposo Leonardo Jiménez. Espero que les guste. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo humanidad. De mi vida, doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo humanidad. De mi vida, de mi vida, doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás. Sabor a mí, sabor, sabor a mí.